10.000 botellas de licor fueron destruidas por representantes del Servicio Nacional de Aduanas. La mercancía, valorada en unos 2 millones de dólares, corresponde a los decomisos realizados en los últimos 12 meses. Son cerca de 10.000 botellas con etiquetas de todas las marcas. Se estaría hablando de 2 millones de dólares en alcohol, pues son originales. Esta mercancía fue destruida este jueves por el Servicio Nacional de Aduanas. Es todo lo que se ha decomisado durante los últimos 12 meses, en grandes operativos en puertos y hasta en controles en pequeños establecimientos. Una advertencia sumamente clara, tanto para los bares, licoreras, lugares donde comercialicen licor, que seguiremos haciendo todos los operativos que son necesarios para garantizarle a la ciudadanía que este tipo de productos no se comercialicen dentro del Ecuador sin que no hayan pasado por todas las formalidades habaneras. que garanticen tanto el pago de impuestos como que se garantice que cuente con todos los permisos sanitarios. Parte de la mercancía fue decomisada en el puerto de Esmeraldas, donde ya se inició y concluyó la etapa de instrucción fiscal. Por ello la jueza Sané Hurtado ordenó su destrucción. Por no tener el registro sanitario, el licor incautado, he procedido a disponer la destrucción como efecto se está realizando. En uno de estos casos, el propietario de los establecimientos donde se encontró el alcohol ya recuperó su libertad. El fiscal explica por qué se pidió esta medida sustitutiva a la prisión. En consideración de que se trata de delitos sancionados con penas de prisión, y consecuentemente son susceptibles las medidas alternativas. ¿Puede que él permanezca aquí en el país y no sabe el cero? Está en el país porque ha intervenido en las diversas etapas de la instrucción fiscal. Los operativos continuarán. Dayana Monroy, Telegrama Noticias.